Feliz, triste, divertido, enojado Feliz, triste, divertido, enojado Me desperté y el día estaba tan soleado Estoy muy feliz, estoy encantado Me siento tan libre como un pájaro en vuelo Como si estuviera en el cielo Estoy tan feliz, tan feliz Tan feliz, tan feliz Sí, feliz, triste, divertido, enojado Feliz, triste, divertido, enojado Me desperté sintiéndome un poco triste No me gusta sentirme así Me siento bajoneado y no sé qué me pasa No me dan ganas de hacer nada Cuando estoy triste Estoy triste Cuando estoy triste Cuando estoy triste Oh, oh, oh Triste Oh, oh, oh Oh, oh, oh Feliz Sí Triste Oh Divertido Ja, ja, ja Enojado Me desperté sintiéndome tan divertido Tanto, tanto que tan solo me río Buscando cosas que me hagan divertir Para no parar de reír Estoy tan divertido Tan divertido Tan divertido Ja, 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 ja Divertido Ja, 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 ja Ja, ja, ja Feliz Sí Triste Oh Divertido Ja, ja Enojado Feliz Sí Triste Divertido Ja, ja, ja Enojado Me desperté y no saben lo que me ha pasado Mamá y papá me han regañado Mi cuarto y mis cosas de desordenado Entiendo que estén enojados Están enojados 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 Tan enojados Ay, 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 ay Enojados Ay, 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 ay Feliz Feliz Triste Oh Divertido Ja, ja, ja Enojado Ah Feliz Sí Triste Oh Divertido Ja, 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 ja Feliz Feliz Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Y ojos Orejas Boca Y nariz Cabeza Hombros Rodillas Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Y ojos Orejas Boca Y nariz Cabeza Hombros Sardillas Pies Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Sardillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Sardillas Pies Rodillas Pies Y ojos Orejas Boca Y nariz Cabeza Hombros Sardillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Sardillas Pies Y ojos Orejas Boca Y nariz Cabeza Hombros Sardillas Pies